Música Seguimos acompañando a las comunidades Música Siempre de frente, con todo el amor, con todo el cariño Música No es solamente por época, siempre nuestro acompañamiento será constantemente Música Música En la calle 33B que está obstaculizando el ingreso del carro de basura para recoger la basura Hoy desde la comuna 13 del barrio Betania vengo a acompañar a la mesa de movilidad de la junta administradora local Es importante acompañarlos ante tantas problemáticas que hoy tiene esta comunidad El tema de movilidad, el tema de seguridad y como la concejal de la familia también acompañarlos En tantos temas de violencia intrafamiliar por ejemplo que hoy nos agobian No solamente a esta comuna sino a todas las comunas y corregimientos de Medellín Música Fui nacida y criada acá en este barrio Me ha tocado la transformación del barrio por todo el trabajo que se ha hecho Desde que yo tenía 8 años hacíamos labor comunitaria con la comunidad En la transformación del barrio que ha sido maravilloso Este es uno de los barrios más bonitos que me parece a mí de la comuna Porque ha sido un barrio transformado por los líderes de acá de la comuna La concejala Leticia a una sesión de la JAL Y me pareció súper importante y me parece súper rico Que los concejales no atiendan detrás de un escritorio, en una oficina Es rico que los concejales no se presenten en los barrios solamente cuando hay votaciones La idea es que sigan yendo a los barrios a mirar cómo pueden ellos mismos transformar los barrios Apoyando a la gente para las actividades y los programas que tiene cada barrio Porque es que los barrios tienen mucha necesidad Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto Leticia Orrego, concejal de Medellín, ¿cómo te ha ido? Soy la concejal de la familia ¿Qué te pasó a ti? Me operaron, me operaron de la columna, llevaron los cirugías O sea, pero tú no naciste así No ¿O hace poco? Sí, hace 7 años Es para mí un gusto encontrarme hoy visitando el barrio Betania de la comuna 3 No solamente debemos visitarlo en un momento electoral No, hay que visitarlo constantemente Y hoy tengo la fortuna de ser nuevamente concejal de Medellín Por eso, como Leticia Orrego, la concejal de la familia Estoy aquí agradeciendo directamente a las comunidades Gracias por ver el video